Generalmente, soñar con incendio va íntimamente ligado a soñar con el fuego. La verdad que se podría decir que es un tema que suele estar con frecuencia presente en los sueños. Para entender el significado de los sueños, es importante reunir el entorno, los escenarios en el que se ha producido si el incendio es la parte principal, y opaca la totalidad de los componentes que integran la escena en el sueño o no. El hecho de que aunque parezca todo lo contrario, no tiene que ser negativo. Existen diversas variaciones oníricas en donde intervienen los incendios. Se debe tener la capacidad para poder diferenciar cuál es el factor o el motivo esencial del sueño. A veces, resulta muy difícil. Bienvenidos a Significados. En el día de hoy vamos a ver qué significa soñar con un incendio. Se debe interpretar por la relación con fuego, donde se entrelazan la transformación, creación, vitalidad, regeneración, asimismo, la aparición del incendio, refiere a estos conceptos de gran vigor. Analizar cada una de las situaciones que ocurren durante los sueños es necesario, es decir, la actitud que adoptaste frente al fuego. Estos tipos de sueño dicen mucho de nuestro comportamiento, representan estrés, angustias, buscando alternativas para sobrevivir y no sentirte agobiado ante problemas. Si soñamos con un incendio forestal, puede estar asociado a que esa persona está atravesando por una situación donde predominan los sentimientos de violencia en su ser, que además se encuentra muy reprimido. Por otra parte, simbolizan que vienen cambios en tu vida. Estás próximo a mudarte, a casarte, tendrás un bebé, cambiarás de empleo. Cualquiera que sea la circunstancia, esa gran representación es estupendo y será positivo para ti, así que debes de prepararte para adaptarte y disfrutar de lo que viene. Si soñamos con fuego en incendio, este tipo de sueños está representado por la buena suerte y la prosperidad. Siempre y cuando las llamas sean altas y no hagan daño, Si el fuego es débil o que ya se está apagando, simboliza dentro de la interpretación de los sueños, tristeza, fracaso y angustias. Soñamos para darnos cuenta del peligro y que llegó el momento de recapacitar, analizar y pensar lo que estás haciendo mal o las consecuencias que sucederán por nuestros actos. Si soñamos con un incendio en casa ajena, soñar que está ocurriendo un incendio en una casa ajena que no es nuestra, ya que representa conflictos y mala relación con nuestros seres queridos, parejas, hijos o padres. Al soñar con un incendio en una casa ajena, nos dice anhelo y fe para que los problemas mejoren. Por ello, es aconsejable que des el primer paso, trata de tener más comunicación y verás que rápidamente quedarán resueltas todas las confusiones. Si soñamos con incendio y humo, te está indicando que estás presentando mucho temor al futuro, es decir, que tienes pánico al darle frente a lo que has planificado por miedo al fracaso. Por ello, el humo simboliza obstáculos. Por su parte, el significado de los sueños como humo que te asfixia se verá representado por el pesimismo y fracaso por no poder lograr lo que deseas. Si soñamos con un incendio en tu casa, se asocia a problemas familiares, aunque también suelen darse otra interpretación de los sueños, como podrían ser un nuevo periodo de familiar, limar asperezas, terminar con peleas o temor a la pérdida de un ser querido en algunos casos. Si soñamos con incendio en el trabajo, podría referirse a la existencia de gran conflictividad laboral, que existe un ambiente con tensión y pesadez en el trabajo. Otro de los significados de los sueños se le puede dar es miedo a ser despedido. Otra cosa podría indicar en si estás o no conforme con tu trabajo actual, si debes de salir de ese trabajo o buscar algo nuevo. Si soñamos con apagar incendio, simboliza que vas a superar todo tropiezo que se presente en tu vida, por medio de mucho trabajo, constancia y esfuerzo. Asimismo, demuestra aspectos bastante positivos como parte de la interpretación de los sueños, como por ejemplo la madurez, alcanzar metas y anhelos en tu futura vida. Si soñamos con ver un incendio, suele asociarse ese sueño de ver incendios a las relaciones de pareja, situaciones específicas que puede estar confrontando la pareja y que se pueden tomar en peligro de ruptura. Generalmente se tienen cuando está mal o que las personalidades de ambos choquen constantemente y se pueda terminar en separación de la pareja. Y por último, si soñamos con un incendio grande, implica una situación de estrés para todo aquel que lo viva. Soñar con un incendio grande nos dice que tendremos tensiones en el trabajo, con la familia, a nivel personal, cuando experimentas que llevas un gran peso en tu espalda o te sientes pesimista con respecto a tu futuro o por temor a las dificultades. Y ese ha sido el significado de soñar con un incendio. Si te ha gustado ese video, regálame un pulgar arriba. No olvides dejarme en la caja de comentarios que te apareció ese video. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Sin más que decirte que tengas un excelente día. Hasta luego.